El lobo, muy bien, veamos que tienen Aquí voy, aquí voy, aquí, aquí voy Soy carnívoro, soy muy rudo Un hombre lobo, yo veo un labrador Perro BTV, aquí tengo una rama para ti Eres perro viejo, yo soy algo nuevo Así que ahora todos se escuchen muy bien Uno, dos, tres, ya no te quiero ver Los monstruos tienen una batalla de rap Y Q presenta Siempre quise rapear Desde que dijiste eso Yo quiero ser tu apoyo ¡Sí! Cazadores de monstruos El rap de los monstruos En esta ronda Tenemos a nuestro actual campeón Cabeza de monstruo Contra el recién llegado Drácula Acaba con él, cabeza de monstruo ¡Oh no! ¡Oh no! Aquí voy, aquí voy Veo que viene Drácula con su pospernácula Y lo voltearé como si fuera una espátula ¡Oh, oh, oh no! Te has quedado sin vos Porque todo el mundo sabe que eres el peor ¿Escuchaste eso? Cabeza de monstruo tiene estilo ¿Quién dijo eso? ¿Quién me interrumpe? ¡Ese fue Pierce! ¿Qué? ¿Qué?